Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo porque tenemos al hombre que nunca se rinde de TitanFit, pues bueno, de vuelta por estos lares por YouTube Y es una buena noticia chicos porque nos hace falta integrantes en esta comunidad, ¿no? Lo que pasa que ha dejado de ser un poco cultureta para ser un atleta híbrido Últimamente está muy de moda esto de ser atleta híbrido, que digo yo, ¿eh? Que yo llevo siendo atleta híbrido sin saberlo desde que me metí en infantería, ¿eh? Desde que corría por los montes toledanos como si te persiguiese el diablo Yo ya era un atleta híbrido y no lo sabía Por aquel entonces no había nomenclatura, no había nombres Ahora The TitanFit es un atleta híbrido, está de vuelta por YouTube Y bueno, vamos a comentar esta noticia aquí en Familia Chicos, despegamos ¡Qué buenos tiempos corrían zorrete, ¿no? Cuando en la comunidad fitness teníamos el mítico enfrentamiento entre Batín Cabalera y The TitanFit, ¿no? Que se pegaron ahí en una lucha encarnizada Aquí lo comentamos ¿Tú te acuerdas zorrete? Que haya oído mucho, ¿eh? Aquí lo comentamos y comimos unos cuantos bocatas The TitanFit nos ha suministrado gracias a sus movidicas, ¿eh? Unos cuantos bocatas The Titan, si me estás viendo, aquí seguimos de perfil bajo, ¿eh? Sí que es verdad que vamos prosperando un poco Mira, tengo aquí un poco de iluminación Tengo ahí una buena arcade Poco a poco vamos invirtiendo Bueno, chicos, os pongo un poco en situación The TitanFit ha vuelto a YouTube después de un exilio de, pues bueno, bastante tiempo La cosa es que ha vuelto por todo lo alto en un vídeo informativo Donde indica de competidor fitness y CEO atleta híbrido documental Regreso de The TitanFit Varias cosas, Titán Documental mis huevos 12 minutos dura el vídeo Señores, ¿en qué momento tú te la sacas y dices sí? Documental, ¿documental de qué? 12 minutos de Titan, pero eso es documental de qué 12 minutos, Juanpe ¿Documental de qué? ¿Qué documentas en 12 minutos? Yo en 12 minutos arranco la misa Si yo necesito 12 minutos para poner a la gente un poco en situación Y este te saca un documental Señores, un documental como mínimo 40 minutos Como mínimo que te prepares una buena comida Y te dé tiempo, pues, a comerla Masticando bien, con calma Hidratándote, contestando a la bandida Con calma ¿En 12 minutos a qué te da tiempo? Sí, hombre, alguno de vosotros comeréis en 12 minutos Porque engullís como garjas, ¿vale? Pero hay que comer despacio, ¿eh? Titan, 12 minutos Documental, yo no te lo compro Lo segundo que diré ¿Te me has vuelto un tibio o qué? ¿Competidor fitness de qué? Si tú ponías siempre los títulos Culturista hace tres botellitas para atrás Para recaudar fondos para los pozos de agua en África ¿No te acuerdas, Titán? Este tío en todos los retos fitness ponía Culturista hace no sé qué Y claro, muchos culturistas, ¿no? De estos que son más puristas Pues le atizaban Típico culturista que decía Me he metido en el vídeo Y yo no he visto ningún culturista Le daban mucha caña por eso A ver, yo Es que a mí los puristas también de culturismo A mí me ponen un poco nervioso De Titan compitió en culturismo Es culturista Para mí estaba bien puesto Pero claro, la gente se metía Y le decía ¿Pero dónde está el culturista? Yo no lo veo Yo, por ejemplo, en algún vídeo Pues he puesto también Modelo fitness, ¿no? Por tirarla así un poco ¿Eh? Y claro, pues no he mirado los comentarios Pero seguramente haya gente Que haya dicho ¿Y dónde está el modelo fitness? Aquí Mírame Bien guapo, ¿eh? Cada día más Hijos de puta Venir a por mí No pasaba nada No había drama, ¿no? Culturista hace tres volteretas Y recauda fondos No hay drama Pero se ha vuelto un poco tibio Porque ahora ha puesto El competidor fitness Titan, esa no es la actitud, ¿eh? Vuelve con fuerza, ¿eh? No me seas tibio ¿Has visto, Titan, cómo se hace un vídeo? ¿Vale? Solo de tu título Ya llevamos unos cuantos minutos Titan, aprende un poco, ¿vale? Por favor Documentalo Documentalo hace 12 minutos Por favor Por favor Como diría Forte Por favor Es mentira lo que dice Bien, Pater Después de tremenda chapa Cuéntanos un poco, ¿no? Que se cuenta este buen hombre De actitud indestructible Sí, porque aquí El apodo que se llevó hace tiempo Es el hombre que nunca se rinde Una persona que no está dispuesta a rendirse A modo de resumen rápido Ahora lo vamos a desglosar bien The Titan Fit Actualmente es runner Sigue entrenando Sigue haciendo sus pesitas Su pecho banca Pero ahora es runner Se ha propuesto hacer una maratón En menos de tres horas Yo no tenía ni puta idea de tiempos Y he estado mirando Y debe ser otro Una maratón por debajo de tres horas Debe ser un tiempo muy respetable De hecho Vio dato He estado mirando Y la primera maratón de la historia La ganó un griego El nombre no me lo he apuntado Y no me acuerdo Y tardó dos horas y cincuenta y ocho minutos Que ha cambiado mucho la vida Que fue la primera maratón en mil ochocientos noventa y seis Bienvenidos a vuestra clase de historia Pero como dato curioso, ¿eh? O sea, si tú haces una maratón Bajando de los tres minutos Puedes decir que tienes una marca Que se registró en unas olimpiadas Oye, que sí, mil ochocientos noventa y seis No había ginsia ahí Ahí corrían en sandalias No había ginsia ahí, Dorrete Pero bueno, es un dato curioso Cuarenta y dos kilómetros En la distancia que recorrió Filipides Para celebrar la victoria Del ejército griego Frente al espartano Desde Maratón Hasta Atenas The Titan Comienza el vídeo un poco peliculero Hablando un poco de la historia de las maratones En un vídeo que parece, Titán Un poco guionizado por Wikipedia O te lo ha hecho una ía The Titan Si has estado ahí con la enciclopedia Te pido disculpas Parece un poco Wikipedia Y un poquito ía Parece Solo Pues lo que no sabéis muchas personas Es que antes de comenzar en el fitness Era una persona que se dedicaba al triatlón Luego pone un poco en contexto Y habla de su pasado deportivo Porque The Titan Fit Antes de ser una estrella En el panorama fitness Pues cuando era un chaval Por lo visto hizo natación Un poco de running Y luego un poco de triatlones Por lo visto pues tuvo sus medallitas Y sus cositas y demás Pues bueno, que tiene un pasado deportivo Bastante interesante Que es lo que pasa Que luego comenzaron las fatídicas lesiones ¿Vale? Por lo visto indica Que las lesiones de rodilla No estaban registradas En los libros de medicina Lesiones en la rodilla Que ni los propios médicos Sabían de qué se trataba The Titan The Titan ¿Tú qué tienes? Vamos a ver ¿Una articulación ahí de alienígena o qué? O sea, es como que los médicos No sabían qué pasaba No habían visto cosa igual The Titan tiene que ser un chico especial Hasta para las lesiones Él tiene que ser siempre extraordinario Lesiones en la rodilla Que ni los propios médicos Sabían de qué se trataba Tú te lesionas y te dicen Meñisco De libro Nada, Fred De tubo especial Nada Él se lesiona y no saben lo que es Su rodilla es diferente Su anatomía es diferente Nunca en la historia de la medicina Se ha registrado una lesión así De Titan, por favor Por supo Que ni los propios médicos Sabían de qué se trataba Walter, vienes contento Activo y con potencia Es que últimamente estoy descansando bien Y últimamente me estoy viendo de un fuerte Que voy a ir a tu casa ¡Pah! Y te voy a pegar dos hostias Me estoy viendo de un fuerte Que digo Cuida conmigo ahora, ¿eh? Venir a por mí Titan acabará haciendo un Iron Man En este vídeo comenta Que como propósito final Quiere hacer la Iron Man Que para el que no lo sepa Es como la prueba más prestigiosa Y famosa Y más dura Dentro del triatlón Del mundillo del triatlón Pues es la más mejor De hecho, si no recuerdo mal Creo que la más popular O prestigiosa Es una que se hace en Hawái Para que te pegue bien ahí el caloret ¿Sabes? Te pega ahí una buena bajada de tensión Quiere terminar haciendo un Iron Man Pero antes va a empezar Con las carreras populares Terminando en una maratón Que son 42 kilómetros, ¿eh? Cuidado Pero a día de hoy tenemos un objetivo Y es la maratón Llegamos, chicos, al mejor momento del vídeo ¿Vale? Porque ante mi sorpresa Y ante todo pronóstico Titan No se calma, ¿eh? ¿Se le calienta ahí un poco la tostadica o qué? Yo tengo que reconocer, ¿vale? Titan, si me estás viendo Déjate un comentario No me seas similino, ¿eh? Tengo que reconocer Que Titan y yo Hemos sufrido distintas fases, ¿vale? Y yo pues se me ha ido cargando más O menos Este buen murciano Ha habido momentos En el que yo, Titan Y que me costaba aguantarle un montón Sí que es verdad Que también te digo Ha sido por desaparecer Que no sé si esto es bueno o malo Sí que es verdad Que actualmente es cuando mejor me cae Que es cuando menos da la matraca Por eso te digo No sé si es bueno o malo Entonces últimamente Yo le estaba cogiendo un poco Del truquillo Digo, este chaval ya Me está cayendo mejor, ¿vale? Pero te vuelvo a repetir Porque no da tanto la matraca Y yo pensaba Se habrá calmao un poco ¿Sabes? Porque, joder Titan siempre ha sido Pues un poco calentado Un poco motivado Titan, ¿te has calmao? No te has calmao Porque señala Ya que Netflix No ha querido Tú Como que le tira pullita a Netflix Ya que Netflix No ha querido estar con nosotros Pues lo haremos nosotros mismos Por YouTube Tú imagínate a Netflix diciendo Pero tú ¿Quién cojones eres? Pero ¿Quién coño eres? Tú en el fitness De Titan Pero tú ¿Quién cojones eres? Dime por favor Titan Por favor Que no has intentado Que Netflix Haga algo contigo Titan Está bien ser un tío Que apuntamos alto Está bien tener Un buen autoconcepto nuestro Pero Netflix, Titan Titan Netflix Te has calentado Un poco la buquina Imagínate los trabajadores De Netflix Ahí Con las ofertas Distintas opciones que tiene Bueno, tenemos un tal Mike Tyson, ¿vale? Campeón de los pesos pesados Más joven de la historia Tenemos también La opción de un Asturiano Que se llama Fernando Alonso Y Cuidado Cuidado con esta propuesta Tenemos Un murciano Que se llama The Titan Fit Y nunca se rinde Y claro Quiere hacer una maratón Y luego un O sea No Un Iron Man De Titan Por favor Que Netflix No es como la Men's Hell La Men's Hell Antiguamente Sí tenía bastante reputación Y luego empezó a hacer artículos De los Fitfluencers Entonces a tomar Por culo Su reputación Pero Netflix A ver Netflix está un poco De capa caída Pero todavía tiene Cierto caché Titán Por favor Ya que Netflix No ha querido estar con nosotros Titán Que está muy bien Que tú te quieras Pero dime por favor Que no has intentado Hacer algo con Netflix Dímelo Ya que Netflix No quiere Dice tú Zorrete Tú imagínate The Titan Redactando un correo En plan de Bueno yo soy The Titan Fit Hago retos Fitness Me hice muy viral En un vídeo Que me quitaba La camiseta En la biblioteca Soy el CEO De un FAF Y Netflix Pero tú ¿Quién cojones eres? Pero ¿Quién coño eres? Tú en el fitness Te pongo el clip de fuerte Las veces que haga falta Titán Tú ¿Quién cojones eres? Se hagan conocer Porque no son nadie Que en este vídeo Habla un poco De en FAF Que para el que no lo sepa Pues bueno Es la empresa Que montó Una vez Se alejó Un poco De las redes sociales Indica Un dato Un punto Muy interesante Que es el tema De Él no quería Depender de YouTube Él no quería Que YouTube Fuera el cuello De botella De sus ingresos Y verse con esa Presión Me prometí Que nunca más Volvería a ser El cuello de botella De mi negocio Por eso Muchos grandes Emprendedores Comenzaron siendo Youtubers Prestigiosos Que ganaban Mucho dinero Pero se dieron cuenta De que esa vida Es muy estresante Que bueno Que si las métricas Que si sube las visitas Que si YouTube Te cambia un poco La política Entonces afectan Tus ingresos Y dijeron No queremos depender De las redes sociales A diferencia con el pater Que es un huevón Un vago Y no Emprende No yo no termino de emprender La gente hoy en redes sociales Se levanta Y emprende El pater Lleva no sé cuántos años Y yo no emprende Soy un vago O soy la puta resistencia Titán Yo sigo aquí YouTube cuello de botella Youtuber legendario Titán Aguantamos aquí Eso sí Pobre Y estresado Me quedé calvo Me quedé calvo Y pues bueno Ahí contando billetes Tranquilamente La empresa de Enfab Para el que no la conozca Es como una empresa De formación De entrenadores Tú quieres ser un entrenador Con titulación Para poder ejercer Legítimamente Pues bueno Tienes empresas De este tipo Tiene los típicos cursos Que tú los completas Y luego eres Un entrenador legítimo ¿Vale? Para Diosito Y para Las leyes españolas Me consta Que la empresa Va viento en popa Por lo cual De Titan Felicidades tío De verdad Que te estoy vacilando Pero que bueno Que es mi forma de trabajar De Titan Dile a tu mujer Dile a tu mujer Que luego se cree Todo lo que hago Dile a tu mujer Que es mi forma de trabajar Que no se monte películas De Saiyan Fruit Escúchame Tranquila ¿Vale? Tranquila Esto es trabajo ¿Vale? Tranquila Sobreactuación Tranquila No pasa nada ¿Eh? No odio a tu marido Ni te odio a ti Vete ahí a correr un rato por ahí Que está dando una matraca Tal también con el running Que no veas Es que chicos Podríamos hacer un vídeo De Saiyan Fruit Porque esta mujer Tiene una paja mental conmigo Me gustaría que me conocieras ¿Eh? Yo vivo en la dicotomía De que esta gente Es que ya no saben Ni cómo tomarme Es que no se dan cuenta De que yo soy un showman aquí Si luego a mí me da igual todo A mí me da igual Que les vaya bien Que ganen dinero Esa a mí me va bien Ya voy ahí al río A darme un baño Feliz Tranquilo Mileurista pero tranquilo Que os vaya bien coño Ya con el fan Y vuestra Vuestra calavera ¿Qué voy a tratar de hacer? Tenemos que hacer los 30 minutos En este vídeo Él quiere hacer un test físico ¿Vale? Para comprobar su nivel De carrera Y bueno Se ha propuesto hacer 30 minutos De carrera Donde él quiere completar Pues 6 kilómetros Lo cual indica Un ritmo de 5 minutos El kilómetro Consigue su propósito En este test No sin antes Hacer un poco Lo que es el Pero Titán ¿Qué te pasa? Hace como una especie De pota Ficticia Super dramática Titán No has echado nada Has echado ahí Un escupitajo Un poco más ¿Qué mierda de pota es esa? Titán por favor Físicamente se le ve Muy bien Porque claro Está un poco desaparecido Y no sabíamos Pues su porcentaje De fitness man Como se había puesto Muy rollo con la empresa Lo mismo Pues se había dejado físicamente Está espectacular Para mí de Titán Siempre ha tenido Un cuerpo muy bonito Porque tiene una cintura Muy estrecha Tiene muy buena amplitud De espalda Y unos pectorales Prominentes Sin sarcasmo alguno Te lo digo de verdad Para mí siempre Tiene un cuerpo Muy bonito Se le ve muy bien Físicamente Estos últimos años Lo han sentado muy bien Sí que es verdad Que no se le ve Tan apretado Como cuando era Una estrella fitness Pero está nada Está 2-3 kilos Le quitas de grasa Y está en su prime De Titán Muy bien Estos últimos años Empresario Y fitness man Y nada chicos Poco más que contar De esta noticia Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Me he visto muy enérgico Me he visto con una potencia física Que igual revienta Un rinoceronte Tú como lo ves Venga chicos Dejadme en los comentarios Lo que opináis Y espero que os haya gustado muchísimo Gracias por apoyar Al Pater Zorro Y antes de irse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Petelecer al Calvo Team El equipo que revienta Rinocerontes Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Bravo Chau 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 Gracias.